Diego Torres. El cantor de Esperanza. Diego Antonio Caxia, nació en Buenos Aires, el 9 de marzo de 1971, conocido como Diego Torres, es un cantautor y músico argentino que cultiva el género poplatino. Es también un actor ocasional, recordado en televisión por su papel en Los Otros y Nosotros, la banda del Golden Rocket, y su protagónico en Los vecinos en guerra. En cine participó de seis películas, entre las cuales las más destacadas fueron sus protagónicos en La Furia, La Venganza y Extraños en la Noche, entre otras. Editó un total de ocho discos de estudio, dos álbumes recopilatorios y un álbum en vivo, con altas ventas en Argentina, América y Europa. Ha vendido en toda su carrera más de 20 millones de discos, según su productora discográfica Sony Music, 2015. Ganador de diez premios Gardel, tres Grammy Latino y tres premios MTV Latinoamérica, entre otros. Entre sus mayores hits musicales se encuentra, Tratar de estar mejor, Penélope, Alba, La Última Noche, Color Esperanza, Sueños, Usted, Andando, Guapa, y, Mi corazón se fue, entre muchos otros. Durante su carrera como cantante ha cosechado una extensa trayectoria de éxitos, récord de presentaciones consecutivas en el Luna Park, siendo el único artista pop argentino en llenar estadios de River y Vélez. Diego Torres obtuvo discos de oro y multiplatino en toda Latinoamérica. Biografía. Diego Torres es el menor de los cinco hijos de la popular y legendaria cantante y actriz argentina Lolita Torres y de Julio César Lole Caxia. Gracias a la profesión de su madre, desde niño fue creciendo rodeado de músicos y artistas que fueron influenciando su carrera. Lolita una de las artistas más queridas en el mundo del espectáculo argentino. Ya adolescente formó una banda a la que llamó La Marca. Paralelamente a este proyecto musical en 1989 Torres incursionó en la televisión como actor. Su banda desapareció en 1991, y si bien en esos momentos eran muchas las ofertas actorales, la música acaparó su atención. Su madre Lolita Torres falleció el 14 de septiembre de 2002 víctima de un paro cardiorrespiratorio, en ese momento Diego estaba brindando un show en Colombia. En la noche del sábado iba a dar un show, el concierto de los conciertos, en Bogotá, y debió cancelar su presentación. Según dijeron, el cantante iba a dedicarle durante el recital un tema de su último disco a la madre. El 24 de agosto de 2010 falleció su padre Julio César Lole Caxia a los 78 años de edad por insuficiencia cardíaca. Su cuadro de salud era delicado hacía varios meses, y en este último tiempo la situación fue complicándose. Fue pareja durante muchos años de la actriz colombiana Angie Cepeda, a quien conoció en 1997, y se separó en 2005, mismo año en el que comienza una relación con la modelo y conductora Débora Bello, con quien tuvo su primera hija Nina Caxia, en 2013. Carrera. 1988-2000, comienzos en la actuación y la música. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron en 1988, debutó como actor participando en la película, El Profesor Punk, donde participó solo en algunas pequeñas escenas. Al año siguiente se inició en la música, en 1989 formó una banda llamada, La Marca, que duró hasta 1991. Más tarde debutó en televisión. Su primer papel fue en la serie, Los Otros y Nosotros, en 1989, luego le siguió las comedias de Darío Vittori, en 1990 y El Gordo y el Flaco en 1991. Además, debutó en teatro en 1990, bajo dirección de Ricardo Darín en, Pájaros Indio Tenait, al año siguiente protagonizó la obra infantil, El Zorro. Entre 1991 y 1993, protagonizó la telecomedia juvenil La Banda del Golden Rocket, en el 13 junto a Adrián Suárez y Fabián Bena. La serie duró hasta 1993, contó con una temporada teatral en Mar del Plata. El 8 de junio de 1993, simultáneo con la actuación, lanzó su álbum debut homónimo llamado Diego Torres. En dicha producción combinó el pop latino, la balada romántica y el rock. Realizó una gran gira latinoamericana, que lo catapultó fuera de las fronteras de su país. Contó con, Estamos juntos, y, puedo decir que sí, como cortes de difusión. El 22 de noviembre de 1994 lanzó su segundo álbum llamado Tratar de estar mejor bajo la producción de Cachorro López. De este álbum se desprendió el hit que dio nombre al disco, Tratar de estar mejor, convirtiéndose en uno de los temas más exitosos del cantante. Más tarde presentó, Deja de pedir perdón, y, San Salvador, como segunda y tercer sencillo respectivamente. Con este disco Diego resultó ser el artista argentino de mayores ventas y mayor convocatoria del año 94 y 95, solo en Argentina vendió más 430 000 copias. Una gran gira latinoamericana lo catapultó fuera de las fronteras de Argentina. A pesar de haber tenido múltiples propuestas actorales, la música acaparó gran parte de su carrera artística. Sin abandonar la actuación del todo, participó en ese mismo año en la película Una sombra ya pronto serás junto a la actriz Gloria Carra, su antigua compañera en la banda del Golden Rocket, además madre de su sobrina, Ángela Torres, y junto a otros grandes actores. En 1995 fue convocado desde España para participar en el disco homenaje a Joan Manuel Serrat, Serrat, eres único, donde interpreta la canción, Penélope. Este cover fue un verdadero éxito en las radios y en la televisión, y se terminó convirtiendo en una de las canciones más importantes en la carrera del argentino. Torres editó su tercer álbum, Luna Nueva, el 5 de noviembre de 1996, dos años después de su primer disco. Los sencillos promocionales de este disco fueron, Alba, No lo soñé, Sé que no volverás, y Sé que hay algo más. En agosto de 1997 este material fue presentado en vivo a lo largo de ocho actuaciones en el Teatro Ópera. El álbum fue disco de oro inmediatamente de su salida. Luna Nueva fue editado simultáneamente con su primer protagónico en el cine junto a la actriz Laura Novoa, en la película La Furia, dirigido por Juan Bautista Estagnaro. La película fue la más vista del año en Argentina, 1.300.000 espectadores. Tal cual es, 1999, sería otro éxito, aunque levemente menor que los precedentes. El éxito fue el tema, que será, como también la, La Última Noche, llegando a ser número 20 en España. Ha vendido 556.000 unidades en Latinoamérica, y ganó el premio Gardel al Mejor Álbum de Artista Pop Masculino, de 2000. Simultáneamente estrenó su segunda película llamada La Venganza nuevamente protagonizando junto a Laura Novoa, siendo también muy vista por el público de ese año. 2001-2005, Un mundo diferente. El 20 de noviembre de 2001 llega, Un mundo diferente, 2001, es un disco de puro optimismo. Editado en uno de los momentos más duros de la Argentina, sus letras llaman a creer en que se puede mejorar. Su primer corte fue, Sueños, seguido por, Color Esperanza, canción coescrita con el cantautor argentino Coti, el mayor éxito musical de Diego, convirtiéndose en un himno del optimismo tanto en países de habla hispana como en países de Europa. El tercer corte de difusión fue, Que no me pierda. Dentro del álbum se encuentra la canción, A través del tiempo, el tema que cierra la placa dedicado a su amigo Fernando Olmedo, fallecido en un accidente automovilístico. El disco vendió más de 5 millones de unidades. También logró 13 Luna Parts consecutivos. En 2002, Diego obtiene un premio MTV Latinoamérica como Mejor Artista Sureste, un Grammy Latino como Mejor Producción del Año, y dos premios Gardel como Mejor Artista Masculino Pop y Álbum del Año. El 3 de mayo de 2003 cantó Color Esperanza en Madrid en el viaje apostólico del Santo Padre a España, con el Papa Juan Pablo II. Siendo visto por un millón de personas de todo el mundo, y dedicado a su gran amiga Marina Lupcane. Ese mismo año participó en la película El Juego de Arcibel junto al actor argentino Darío Grandinetti. En 2004 Diego editó su primer álbum en vivo, Diego Torres MTV Un Plughead, El concierto acústico producido y editado en sociedad con la cadena televisiva, permitió a Diego Torres extender sus fronteras. Entre los invitados en el concierto Un Plughead figuran Julieta Venegas, Vicentico y La Chilinga. Cantar hasta morir, es el nombre del primer corte de difusión. Ha vendido más de un millón y medio de unidades. Logró llenar 17 veces el estadio Luna Park. Alcanzó disco de platino en México, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay, y cuádruple platino en Argentina. También recibió el premio Grammy Latino a la mejor ingeniería de grabación para un álbum, tres premios Gardel a la realización del año, mejor álbum artista masculina pop y personalidad del año, y un MTV Latinoamérica al mejor artista pop. Además, obtuvo una nominación al Grammy americano como mejor álbum pop latino. En 2005 recibió el premio Conex como, Mejor Solista Masculino de Pop, Balada de la Década, otorgado por la Fundación Conex de Argentina a las personalidades, instituciones argentinas más distinguidas en todas las ramas del quehacer nacional. 2006-2010, Andando y Distinto. Andando fue el séptimo disco de Diego Torres, que salió a la venta el 15 de agosto de 2006, Andando, primer sencillo del disco homónimo, en palabras del propio Diego, dice que le gusta ser más observador que ser observado y eso es lo que narra en esta canción. Torres realizó un dueto con el cantante dominicano Juan Luis Guerra en la canción, Abriendo Caminos, convirtiéndose en el segundo sencillo. Hasta cuando, fue el tercer sencillo del álbum, dedicado a su madre, luego de su fallecimiento. También se destacó, por La Escalera, una canción escrita por Joaquín Sabina y con música de Diego. El disco vendió más de medio millón de copias en todo el mundo. En el año 2008 comenzó la producción del álbum, Todos Éxitos, a cargo del reconocido cantautor peruano Gian Marco, quien compuso canciones para artistas como Marc Anthony, Gloria Estefan, Obie Bermúdez, Alejandro Fernández y Paulina Rubio. Además, ambos tuvieron a cargo la composición del tema principal para la película ítalo-peruana en 3D llamada Delfín, el cual es interpretado por el cantante argentino. El tema se llamó, La aventura del mar, y fue grabado en portugués e inglés. En 2010 lanzó el disco distinto, el día 4 de mayo. El primer corte de difusión de ese trabajo fue, Guapa, con esta canción Diego llegó al puesto número uno de las radios latinas de Estados Unidos y Puerto Rico, situación que se dio para el artista argentino, después de siete años. Guapa alcanzó el número uno en Itunes en México y el sencillo, No alcanzan las flores. Su gira comenzó por Israel e Italia, pasando por Colombia y EU. El 4 de septiembre de 2010 es invitado por Ivete Sangalo junto a Juanes y otros artistas internacionales a cantar junto a ella en el Madison Square Garden de New York. Luego se presentó en Geva con más de 30.000 espectadores en sus dos presentaciones. Luego fue de gira por el DF. México. Su último sencillo es, Mi corazón se fue. Este disco alcanzó el disco de platino en Argentina, Colombia, Chile y Perú. El jueves 11 de noviembre de 2010 recibió un gran mí latino por distinto como mejor ingeniería de grabación. 2011-2013, Creo en América. En el año 2011 Diego Torres fue elegido para que cantara la canción de la Copa América 2011 junto a la cantante brasileña Ivete Sangalo, y la banda colombiana de hip-hop, Choquito Un Llamada, Creo en América, la cual ya ha sido todo un éxito en Latinoamérica, y se convirtió en una de las canciones más sonadas de 2011. En 2012 regresa de nuevo al cine en la película Extraños en la noche del cual se desprende el sencillo nuevo día, número 1 en 1 Túnez en Argentina. La película es una comedia de romance y misterio, junto a la actriz argentina Julieta Silverberg y al actor argentino Fabián Vena, también significó el debut en cine de su sobrina menor Ángela Torres, dirigida por Alejandro Montiel. Se estrenó el 5 de abril en Argentina y se posicionó entre las tres películas más vistas en Buenos Aires en su primera semana de estreno. En 2013 marcó su retorno a la televisión, protagonizando la comedia de Underground Los Vecinos en Guerra, en el prime time de Telefe junto a Eleonora Bessler. 2015, Buena Vida. Carlos Santana convoca a Diego a participar en su álbum, DVD Corazón, donde interpretó el tema Amor Correspondido, este álbum también incluyó a varios artistas como Romeo Santos, Los Cadillacs, Juanes, entre otros. Además, Diego retoma su carrera cinematográfica, protagonizando Papeles en el viento, junto a Diego Peretti, Pablo Echari y Pablo Rago. En junio de 2015 Torres presenta, Hoy es domingo, el primer sencillo de su álbum Buena Vida, el cual interpreta junto al panameño Rubén Blades. El 11 de septiembre lanza el sencillo, La Vida es un vals, de su álbum Buena Vida, que ya en su primer día es número uno en iTunes en Argentina. El 9 de octubre saldrá a la venta este álbum esperado en toda Latinoamérica y Europa. La preventa del disco ya es número uno en Argentina en su primer día. En octubre de 2015 Torres fue distinguido por la Latin Song Briters Hall of Fame en Miami en el hall de la fama de los compositores latinos. A tan solo 20 días de su lanzamiento, Buena Vida, es disco de oro en Argentina. 2018, Un poquito. El 19 de julio se lanza el single, Un poquito, junto al colombiano Carlos Vives. La canción en pocos meses alcanzó más de 100 millones de views en YouTube y ha dominado varios charts en Latinoamérica. En noviembre llenó dos Luna Parks, y anunció para mayo de 2019 una nueva fecha. 2019, Esa mujer. El 8 de marzo se lanza, Esa mujer, es un toque de reguetón. Esta canción se homenajeó por el Día Internacional de la Mujer. Actividades humanitarias y solidarias. En 2010 Diego Torres fue nombrado embajador de la Buena Voluntad de UNICEF. Se unió al llamamiento mundial para impulsar donaciones para la asistencia a los niños de Haití y sus familias. El cantante, a través de un anuncio de interés público, invitó a sumarse a la campaña de ayuda para las víctimas del terremoto. Igualdad de género. En mayo de 2016 se sumó al proyecto, No es hora de callar, iniciado en Colombia por la periodista Ginette Bedoya contra la violencia sexual. Desde 2016 es también vocero en Latinoamérica de la campaña, EFORSE, que promueve la igualdad impulsada por ONU Mujeres. La iniciativa solidaria que dio comienzo en 2014 tiene como objetivo acabar con las desigualdades y estereotipos de género, y promover el empoderamiento de las mujeres por medio de la participación activa de los hombres como agentes del cambio. Discografía. Álbumes de estudio. 1992 Diego Torres. 1994 Tratar de estar mejor. 1996 Luna Nueva. 1999 Tal cual es. 2001 Un mundo diferente. 2006 Andando. 2010 Distinto. 2015 Buena Vida. 2020.Torres. Álbum en vivo. 2004 MTV Diego Torres Unplugged. Televisión. 1989-1990. Los otros y nosotros. Nosotros, el 13, Canal 9. 1989. Las comedias de Darío Vittori, Darío Vittori. Canal 2. 1991. El gordo y el flaco. Diego, Telefe. 1991-1993. La banda del Golden Rocket. Diego, el 13. 2004. La niñera, Argentina. El mismo, Telefe. 2011. Los únicos. Los únicos. Abel, el 13. 2012. Daños colaterales. Mariano, el 13. 2013-2014. Los vecinos en guerra. Rafael Crespo, Telefe. 2015. La Voz Kids, Colombia. El mismo, asesor, Caracol Televisión. 2016. La Voz. México. El mismo, asesor, Televisa. 2016. La Voz. España. El mismo, asesor, Telecinco. 2018. Talento FOX. El mismo, jurado, FOX. 2018. El Host. El mismo, FOX. 2019-2020. Runcoyote Run. FOX. 2020. A otro nivel canta conmigo. El mismo, jurado, Caracol Televisión. Cine. 1988. El Profesor Punk. Diego. Enrique Carreras. 1994. Una sombra ya pronto serás. Boris. Héctor Olivera. 1997. La Furia. Marcos Lombardi. Juan Bautista Estagnaro. 1999. La Venganza. Pablo Nazareno. Juan Carlos de Sanzo. 2003. El Juego de Arcibel. Pablo. Alberto Lecky. 2012. Extraños en la noche. Martín. Alejandro Montiel. 2015. Papeles en el viento. Mono. Juan Taratuto. Juan Taratuto. 2017. Casi leyendas. Lucas. Gabriel Neszi. 2018. Reloca. Pablo. Martino Zaidelis. Teatro. 1990. Pájaros Indio Tenait. Ricardo Darín. 1991. El Zorro. Zorro. Santiago Doria. 1991-1992. La banda del Golden Rocket. Premios. 2000. Premios Gardel. Mejor Artista Masculino Pop. Tal cual es. Ganador. 2001. MTV Video Music Awards. Mejor Video Sur. Sueños. Nominado. 2002. Premios Tu Música. Mejor Canción. Color Esperanza. Ganador. Mejor Video Internacional. Ganador. MTV Latinoamérica. Mejor Videoclip. Ganador. Mejor Artista del Año. El mismo. Nominado. Mejor Artista Masculino. Nominado. Mejor Artista Pop. Nominado. Mejor Artista Sureste. Ganador. Grammy Latinos. Producción del Año. Un Mundo Diferente. Ganador. Premios Gardel. Mejor Artista Masculino Pop. Ganador. Álbum del Año. Ganador. MTV Video Music Awards. Mejor Video Sureste. Color Esperanza. Ganador. 2003. MTV Latinoamérica. Mejor Artista Pop. El mismo. Nominado. Grammy. Mejor Álbum Pop Latino. Un Mundo Diferente. Nominado. 2004. MTV Latinoamérica. Mejor Artista de Argentina. El mismo. Ganador. Mejor Artista del Año. Nominado. Mejor Solista. Nominado. Mejor Artista Pop. Ganador. 2005. Mejor Artista del Año. Nominado. Mejor Artista Pop. Nominado. Mejor Artista Masculino. Nominado. Grammy. Mejor Álbum Pop Latino. MTV Unplughead. Nominado. Grammy Latinos. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. Ganador. Álbum del Año. Nominado. Premios Gardel. Realización del Año. Ganador. Mejor Álbum Artista Masculino Pop. Ganador. Personalidad del Año. El mismo. Ganador. Premio Conex de Platino. Mejor Solista Masculino de Pop. Balada de la Década. El mismo. Color Esperanza. Ganador. 2006. MTV Latinoamérica. Mejor Solista. El mismo. Nominado. Mejor Artista Sur. Nominado. Mejor Artista Pop. Nominado. 2007. Premios Gardel. Mejor Álbum Masculino de Pop. Andando. Ganador. 2010. Grammy Latino. Mejor Álbum Pop. Distinto. Ganador. 2011. Premios Gardel. Mejor Álbum Artista Masculino Pop. Ganador. Premios Quiero. Video Artista Masculino. No Alcanzan Las Flores. Nominado. 2012. Premios Gardel. Mejor Álbum Pop. Distinto. Ganador. 2013. Premios Tato. Mejor Actor de Telecomedia. Vecinos en Guerra. Nominado. 2014. Martín Fierro. Mejor Actor Protagónico de Telecomedia. Nominado. 2015. Grammy Latino. Canción del Año. Hoy es Domingo. Nominado. La Musa. Trayectoria Musical. El mismo. Ganador. Premios Sur. Mejor Actor de Reparto. Papeles en el Viento. Nominado. Premios Quiero. Mejor Video de Artista Masculino. Hoy es Domingo. Nominado. 2016. Premios Gardel. Álbum del Año. Buena Vida. Nominado. Mejor Álbum Artista Masculino Pop. Nominado. Grammy Latino. Grabación del Año. Iguales. Nominado. Álbum del Año Buena Vida. Nominado. Álbum Vocal Pop Tradicional. Nominado. 2017. Grammy. Mejor Álbum Pop Latino. Buena Vida. Nominado. Fin.